No vayan a tomar, recuerden que una mujer borracha es la oportunidad de un feo, tengan cuidado Mujer borracha le pica la cucaracha y estamos fregados, después quedan en modo maluma, borran cacté Si ustedes están enamorados, por favor no se tomen fotos y lo suban al Facebook Porque después de pronto terminan y el Facebook después de un año se lo recuerda Y tú dices ahí, si antes te llaman espositas, ves esta foto del pedo, después de un año me sientes hartada Dices, ¿cómo me pude meter con este chiquichay? Con este güey de luna Nunca, el porco, soy el doctor más angulo, que refleta por el consultorio Soy el de los libros, no me jodas, siempre que me chupo el dedo, te amo pero no te soporto Las parejas que más consolidadas están de 20, 30 años de edificado Si simplemente se han encontrado son parejas que se unen, que están más en un día 30, 40 años porque se lo cortan un pedo Señora, no me van a decir que 30, 40 años no se le escapado uno Si usted se tira un pedo y él o ella se va, no la ama Un pedo es un te quiero Las mujeres se identifican con el fútbol peruano Entonces yo pienso que la mujer es como el Perú La mujer de los 13 a los 18 es como Chiclayo Amistosa, cariñosa y en pleno desarrollo De los 19 a los 25 la mujer es como el Perú Ahora cúrase toda la corrupción Yo soy inocente Y me dieron 25 años, que para que estoy culpable Yo le decía a Vladimir, no grabe, no grabe Y Vladimir me decía, soy gallo viejo Y quien lo tumbó, la pollita Hasta Kendi le dieron la espalda a Kendi Por eso a Kendi le hemos puesto paloma de convento porque cagó en la mano Y después el chino llegó el chono, cabello Alguien y alguien, alguien y alguien Me quieren meter en la corrupción Y lo niego rotundamente Chuches, ahora Aplaudan los que no quieren que Toledo no vaya a gobernar Esto se llama bullying Y ahora donde voy Me voy a esto, es guerra Puedo reemplazar a Nicola Porchela Yo por Chela, por Luis y hago lo que sea Un sólido norte, el chico se Que suple el casba Sacar el corto De tortura Un día de chino temero Y va a su lugar Ahí está la pechabalosa Ahí está la pechabalosa Y está el dolor en la jornada Que gracias a ustedes Que me tiene que pensar en este mundo Y ya está la pechabalosa 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 Se escuchó todo, mira Serrano, ¿pa' qué viene de su pueblo, caramba? Quedó por allá Mi padre me dice No, no te vayas a salir, no hay Porque no sé cómo compras una vaca Para comprar una vaca la levantas al rato Le toca las caderas, le pesa las ubras Y gracias, buena vaca Oiga, ¿dónde está tu hermana? No sé, papá, creo que su nombre la quiere comprar Ay, cuánto me dio el gremio esa noche Vamos a pasar lista Digan presente, ah Lucho ¿Dónde está la Lucho? Lucho Allá está el fondo Lucho, no te hagas, no te roquetes, párate